A todas nos pasa que las uñas empiezan a resecarse, empiezan a ponerse un poco amarillas, pues para eso les tengo el tip de hoy para que tengan unas uñas bonitas sin necesidad de tenerlas pintadas. Y necesitan agua caliente, agua oxigenada, vinagre blanco y limón. Con esos ingredientes lo que van a hacer es muy sencillo. Dos veces a la semana remoja las uñas durante 10 minutos en un recipiente hondo con agua caliente y una cucharada de agua oxigenada. Una vez al mes frota las uñas con vinagre blanco, evitarás que se tornen amarillentas. También blanquear las uñas por la parte inferior, esa parte que se empieza a poner como amarillita fea, usa un cepillo blando con agua carbonatada, bicarbonatada. Si el tono amarillo se debe al cigarrillo, Jorgito, aplique el estumo de limón o frote las con trozos de limón dos veces a la semana. Y también pueden usar dos veces a la semana limpiadores para uñas postizas en cualquier presentación. Ahí está, para que tengamos unas uñas hermosas sin necesidad de tenerlas así pintaditas.